Hola, ¿cómo va? Bien, bienvenido. Gracias. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bien, compañero de la fábrica al lado. Cristian, de Prensa y de San Juan. Bueno, la idea que teníamos... Bueno, es bien. Ah, bueno. ¿Entonces lo hacemos con micrófono? ¿Está bajito? Bueno. ¿Les parece, compañero, si antes de empezar, como para trabajar todos más tranquilos, estamos un paso más atrás y nos acomodamos? ¿Tenemos 20 minutitos de tiempo? Sí. ¿Abrajamos? Sí. Bueno. Compañero Maru Villablanca, secretario general del sindicato de Zeramita. Sí. Primero, digo, bienvenido a la fábrica, a todos los trabajadores de prensa. Para nosotros es importante. Oye, primate, que son de Mendoza. Las bandas regionales que están acá, los compañeros de Mendoza, están por ahí atrás. Digo, darles la bienvenida también. Y el nombre de las obreras y obreras de San Juan, también darles la bienvenida acá y valorar. La verdad que es un honor estar aquí hoy y mañana, aprovechar ese palco que vimos hace dos años que estaba aquí, ¿no? Y que la verdad que hace dos años no se pudo hacer, pero así de palabra se pactó que algún día se haría. Y para nosotros, pues, es un honor y una inmensa felicidad estar aquí, en apoyo a los obreros de San Juan y, nada, pues, a trabajar para que todo salga bien mañana. Mañana habrá un poco más de voz, que nadie se preocupe, que ayer Mendoza fue mucha, mucho Mendoza. Y, nada, a la obra, ¿no? Mañana y supongo que saldrá todo súper positivo para todos. Agradecer a toda la gente que vendrá mañana, a la gente que vendrá a colaborar para trabajar para que todo salga bien. Y toda la gente que vendrá a participar al show para este evento que es bien especial y para una causa bien especial. Yo no soy mucho de mucho hablar, pero si hay alguna pregunta, pues, bienvenido. Decían los compañeros que, bueno, que San Juan nace de una crisis en Argentina, hoy que hay una crisis en el mundo. ¿Cuál crees que es la imagen que deja San Juan al resto del mundo? Bueno, yo creo que, por ejemplo, de cómo está el panorama hoy en día en Europa, ¿no? Que muchas fábricas están cerrando, hay una crisis dura y cruel para muchos trabajadores. Muchas fábricas están cerrando, como siempre, como a menudo, pues, los que llevan las fábricas se van sin tomar en cuenta, sin tomar sus responsabilidades, ¿no? Entonces, el trabajo aquí desde 10 años, yo considero que es un ejemplo súper importante y precursor, ¿no? De lo que mucha gente puede hacer lo mismo en Europa y aquí, pues, sigue siendo y fue un laboratorio para muchas más cosas que pueden acontecer en Europa hoy en día, que está la cosa realmente mal, ¿no? Manu, sabemos que estuviste el año pasado aquí, pero en principio, ¿qué conoces de las luchas del pueblo argentino y específicamente de esta provincia donde hace más de cuatro años mataron a un docente, a Carlos Fuente Alba? Sí, bueno, estuve hace dos años aquí, conociendo a los compañeros aquí de la fábrica, conociendo cómo funcionaba, ¿no? Cómo se autogestionaba y, bueno, intentando venir lo más posible a Argentina y conociendo poco a poco la realidad, ¿no? Sin ir tan lejos de lo que sucedió hace dos días, ¿no? Del Cristian Ferreira que mataron en Santiago del Estero y, pues, esa barbaridad, ¿no? Y dar un saludo a la familia y denunciar eso, ¿no? La rabia que da ese tipo de eventos y estar en eso lo más posible y poder apoyar de cualquier manera que no sea posible, ¿no? Manu, disculpa, de la crisis que está pasando en Chile con los estudiantes y todo ese despertar, ha estado en Chile varias veces, ¿qué opinión y también de alguna forma que apoyo? Tú que siempre ha estado ahí apoyando nuestras gestas épicas, sociales. Bueno, hace igualmente ya dos años que no fui a Chile y esta vez no hay oportunidad de volver, pero, bueno, súper importante la lucha ahí, ¿no? Y yo creo que hace años que por el mundo entero y en Europa de nuevo de donde vengo, ¿no? La educación pública y gratuita hasta en peligro, y está, están recortando mucho, pues, a nivel de dinero y está cada vez más difícil. Están intentando privilegiar una educación a dos niveles, la educación de pago y la educación gratuita. Y, bueno, nosotros, a nuestro nivel, y ahí hablo por toda mi familia y más que todo por mi madre, que siempre luchó por eso, pues, es súper importante que la educación sea gratuita y para todos, ¿no? Y, en ese caso, pues, todos los compañeros chilenos están en una lucha súper importante actualmente y estamos ahí a la orden para cualquier cosa. Vos que venís de Europa, mañana hay elecciones con los españoles, un país, un pueblo que conoces muy bien y, en principio, parece que los españoles se van a suicidar votando a la derecha, ¿qué pensás? Mañana parece ser que vuelve el urrancio, vuelve, van a llegar de nuevo unos políticos que yo considero como impresentables, ¿no? y que fueron siempre para nosotros una desgracia ahí. El pueblo español se está equivocando, yo creo. Todo el mundo un poco nublado por ese problema de la crisis, ¿no? Y a partir de mañana, sí, la cosa se va a poner bien tensa y rancia, yo creo que es la palabra clave. Vuelven los rancios. Manu, vos que has viajado, tienes la suerte de haber viajado por todo el mundo, ¿cuál es el mayor aprendizaje que has tenido de los viajes para vos, para rescatar para algún joven y para la juventud que se viene? Es difícil rescatar uno más que otros, ¿no? Yo creo que la oportunidad de viajar es algo que primero es una suerte y yo tuve, pues, tuve alcanzar esa suerte y a partir de ahí, pues, siempre me la aproveché, ¿no? Y es evidente que viajar es una escuela de vida supervaliosa, es de las mejores universidades que uno puede tener, ¿no? Y aprender de otras culturas, aprender de otros pueblos, de otras maneras de hacer las cosas, para de cierto modo conocer mejor tu propia cultura, ¿no? Y enriquecerla de lo que aprendiste fuera. Y eso creo que es... Es supervalorable. Pero desgraciadamente hoy en día en este mundo poder viajar es un privilegio que nos está dado a todos. Hay una tensión ahí muy fuerte, problema de papeles, de quien tiene pasaporte, de quien no lo tiene, de quien nació de un lado, de quien nació del otro lado. Hace poco, hace un mes, estábamos, hicimos un concierto ahí solidario en Arizona, para todos los compañeros que sufren de las nuevas leyes de inmigración en Estados Unidos. Y está la cosa súper complicada ahí también, hay nuevas leyes súper discriminatorias. Y la cosa no va mejor, está empeorando, están cada día más cerrando las fronteras. Y eso no lleva a ningún lado bueno, ¿no? Pero eso es la incoherencia de cada día, ¿no? Yo he crecido en un barrio en Francia donde algunos tenían papeles por haber nacido de un lado, otros no. Hoy en día está la situación aún peor en mi barrio de Barcelona, que sigue habiendo esa terrible discriminación, ¿no? solo por el lugar donde naciste, ¿no? Y eso no nos va a llegar a ningún lado bueno, porque eso va a crispar, crispar, crispar cada vez más la situación. ¿La clave? ¿El amor, la transparencia? La clave tiene que pasar por, evidentemente, hablando de una utopía plausible, ¿no? Pero el problema es el dinero. Y la clave es un mejor repartimiento del dinero a nivel mundial. Pero eso ya sabemos que ahí arriba no están por la labor para nada. Entonces habrá que ir a buscarlo.